Hola, bienvenidos a uncomo.com. En este vídeo os vamos a explicar cómo trabajar con los niveles de Photoshop. Para ello nos iremos al programa. Para ello vamos a trabajar con esta imagen para tratar de darle un poquito más de luz. Podéis utilizar, en este caso es un frame de un vídeo, podéis trabajar con cualquier imagen o fotografía que hayáis tomado en condiciones de luz no muy óptimas. ¿De acuerdo? Para empezar vamos a clicar por el fondo y vamos a transformar esta imagen en una capa. Podemos trabajar de dos maneras, los ajustes. Uno de ellos es a través de imagen, ajustes. ¿Veis? Aquí se os desplegará todo un seguido de los ajustes que podéis realizar, tanto para tocar sombras, colores, brillo, contraste, saturación. Incluso el programa os ofrece las versiones automáticas. Estos son para los primeros pasos para iniciarte. Tal vez es la manera más fácil de conseguir esos pequeños ajustes. Por ejemplo, vamos a clicar aquí en niveles automáticos. Y bueno, el programa efectúa esta pequeña corrección. No es muy grande, pero mira, si clicáis en la historia vemos como le ha dado un poquito más de luminosidad. Ahora bien, lo que yo os aconsejo es trabajar a partir de una nueva capa de ajuste. Esto está aquí en el menú capas, nueva capa de ajuste y por ejemplo niveles. Decís OK, lo podéis nombrar si queréis. El programa crea una nueva capa aquí en la paleta que es única y exclusivamente para el retoque de este nivel. Entonces, por ejemplo, si os abre aquí, igual que os os abriría en imagen y le podéis ir dando más luz tocando los grises o los blancos. El negro en este caso no sería necesario porque nos escobrecería la imagen demasiado. Y cuando hayamos llegado al nivel que creamos óptimos para nuestra imagen le decimos OK. Y de momento tenemos aquí guardada esa selección. Si quitamos el ojo, esta es la imagen original. Podemos seguir trabajando, por ejemplo, otra nueva capa de ajuste tocando las curvas. Le decimos OK, nos quedará otra nueva capa de ajuste y por ejemplo le vamos a dar a ver si podemos darle más luz. Sí, OK. Y podéis ir aplicando todos los ajustes que queráis. Por ejemplo, equilibrio de color, yo creo que en este caso no sería necesario, pero vamos a ver el efecto. Tocamos el cian, tocamos el rojo. Es para cuando las imágenes tienen un tinte muy definido de un color. Por ejemplo, que han quedado un tanto rojizas por la calidez de los colores o por la calidez en cuanto a luz. Con este filtro, con el de equilibrio de color, se puede tocar. En este caso yo creo que no sería necesario. Por ejemplo, podemos darle más brillo y contraste para otorgarle mayor luminosidad o bien. O por ejemplo, tocar también los colores. Con el tono y saturación y le damos OK. ¿Que no nos gusta el cambio que ha efectuado uno de estos ajustes? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, comprobamos cómo quedaría sin él. Desactivando el ojo, aquí en la paleta de capas, vemos que por ejemplo este de tono y saturación no nos gusta. Pues teniéndolo seleccionado, vamos a la papelera y apretamos. Descartar máscara de capa, le decimos eliminar y ese ajuste ya lo hemos eliminado. Y así, pues con todos los que no nos interese. Es mejor trabajar con este tipo de ajustes, puesto que te permite tener siempre la imagen original. Y vas trabajando encima de ella. Eso es todo, espero que os haya servido de ayuda y no dejéis de visitarnos en uncomo.com.